Hola amigos de AutosDePrimera.com Este año vinimos especialmente al Auto Show de Detroit a conocer tres lanzamientos de la marca Ram 3, espectaculares pick-up, que ahora crecen en desempeño, en potencia, empezando por la Power Run que estamos viendo acá. Acompáñenme a ver todas estas novedades que tiene Ram para el año modelo 2019. A principios de 2018, Ram presentaba su nueva generación de pick-ups, iniciando con la 1500 para trabajo ligero, y a pesar de las similitudes estéticas con las versiones 2500 y 3500 Heavy Duty, son pocos los componentes que tienen en común. El fabricante anunció que estos modelos son los líderes en su clase en varios aspectos, en un mercado muy competitivo como lo es el norteamericano. La gama de las nuevas Ram HD o Heavy Duty se organiza en torno a 6 acabados diferentes, Tradesman, Big Heart Long Star, Power Wagon, Laramie, Laramie Long Heart y Limited. Cada una con diferencias en piezas como capó, parrilla, parachoques, consola central, panel de instrumentos, tapizados y rines que podrán ser de tamaños entre 17 y 20 pulgadas. FCA anunció que estarán disponibles en 12 colores de carrocería diferentes. El interior es muy similar al de otros modelos de FCA, pues se puede tener un cuadro de instrumentos con display digital de 3.5 o 7 pulgadas, interfaz UConnect 4 con pantallas de 5, 8.4 o 12 pulgadas y mandos táctiles en lugar de algunos controles de la consola central. También incluyen 5 puertos USB, superficie de carga inalámbrica y 3 tomas de 115 voltios. En cuanto al equipamiento, en las nuevas Ram 2500 y 3500 Heavy Duty se pueden instalar 3 tipos de faros LED delanteros, visión exterior de 360 grados, sensor de presión de las llantas del remolque, sonido Harman-Kardon, control de crucero adaptativo, frenado de emergencia autónomo, frenos ABS con función off-road, alerta de colisión frontal, asistencia de arranque en pendientes y asistente de parqueo. Dentro de las mejoras efectuadas, Ram destaca que todas las nuevas Heavy Duty transmiten menos ruidos, vibraciones y asperezas que sus antecesoras, gracias al uso de aceros de ultra alta resistencia en la estructura, mayor calidad del material aislante y menos peso vacío. Pero, recordemos que el capó es de aluminio, junto con una carrocería mucho más aerodinámica. Otra nueva importante en el tren de rodaje de la línea Ram HD es la amortiguación variable, pensada para mejorar la calidad de marcha y hacer más suave la conducción. Tiene 3 niveles de ajuste, según el uso que se le esté dando a la camioneta. Adicionalmente, la suspensión ha sido rediseñada. Un dato interesante es que las ediciones con doble rueda en el eje trasero incorporan sensores adicionales por su mayor anchura. En el caso de la variante 2500 Power Wagon que estamos viendo, la pick-up todoterreno de producción más capaz de la industria y de enfoque más agresivo y todoterreno, está equipada con una suspensión única más elevada de fábrica, bloqueo de diferenciales electrónicos delantero y trasero, desconexión de la barra estabilizadora y un winche Warm Sound de 12.000 libras de capacidad muy fácil de manejar y 28 libras más liviano. Como gran novedad, equipa una cámara de 360 grados de visión frontal con guías cuadriculadas para ayudar a transitar sobre obstáculos todoterreno. Bajo el capó, las Ram 2500 y 3500 Heavy Duty para trabajo pesado vienen con un motor EMI V8 de 6.4 litros con 410 caballos de potencia y 581 Nm de torque, acoplados a una caja automática ZF de 8 cambios. La novedad corre por cuenta del nuevo motor turbodiesel Cummins de 6 cilindros en línea y 6.7 litros con bloque en hierro cundido y turbo de geometría variable. Este se ofrece en dos versiones, uno estándar que produce 370 caballos de potencia y entrega un torque de 1152 Nm con caja automática de 6 cambios y otra de alto rendimiento High Up, que eroga 400 caballos de potencia a 2800 revoluciones por minuto y unos impresionantes 1.356 Nm de torque desde las 1800 revoluciones acoplados a una caja automática ASIN de 6 velocidades. Gracias a todo ello, Ram asegura que la nueva Heavy Duty 2019 tiene una capacidad máxima de carga útil de 3.5 toneladas y hasta 16 toneladas de arrastro. Esta nueva generación será producida en México y desde allí será exportada a los distintos mercados donde se comercializan estos modelos incluidos Colombia, donde ya hemos visto la serie 2500 y la 3500 bajo pedido y por supuesto la llamativa Powerwall. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo en las diferentes redes sociales, hacer algún comentario y además suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!